A través de un comunicado de prensa, la empresa Eléctrica Aribe entregó a los medios de comunicación usuarios su versión sobre el informe de auditoría practicada al Ministerio de Minas y Energía respecto a las obras y proyectos eléctricos desarrollados con recursos del Programa de Normalización Eléctrica PRONE en los años 2011 y 2012. En el oficio de cinco puntos se expresó que los recursos del programa se manejan a través de encargos fiduciarios, según los cuales dichos recursos tienen destinación exclusiva para los fines de los proyectos a los que pertenecen, por lo tanto se mantienen de manera independiente en la fiducia y no se utilizan para ningún otro fin. Y que los recursos de los proyectos que no han sido ejecutados por razones totalmente ajenas a Eléctrica Aribe permanecen en las fiducias y se restablecen en la nación al momento de la liquidación de los contratos. Por su parte, los recursos ejecutados se encuentran representados en horas realizadas o en materiales debidamente amparados con pólizas y seguros. También informaron que existe un grupo de proyectos que no se logró culminar debido a la posición persistente de la comunidad que se resiste a su ejecución, ya que permiten un mejor control del fraude y que esta situación que fue debidamente informada y soportada ante el Ministerio de Minas y Energía y demás autoridades. Finaliza el comunicado asegurando que los contratos objeto del informe se encuentren en etapa de liquidación y se avance en su entrega al Ministerio de Minas y Energía, acompañado del cierre económico de la totalidad de los recursos, conforme con los cronogramas definidos para su recepción. Gracias. 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 Gracias.